Las competencias educativas son aquellas competencias básicas que todo ciudadano, por lo tanto, todo estudiante de nuestro sistema educativo debe aprender, debe desarrollar y debe definitivamente adquirir. Esas competencias, que es una forma de estructurar el esfuerzo y los logros que de ese esfuerzo se derivan a la hora de estudiar los contenidos de las materias de nuestro sistema educativo, deben ser perfectamente programadas, adecuadamente desarrolladas y después que seamos capaces de evaluarlas. No se improvisa un desarrollo, un aprendizaje, una evaluación de una enseñanza y de un aprendizaje basado en competencias. Por tanto, todo aquel profesor en ejercicio o aquel profesor que esté en expectativas de poderlo ejercer en un futuro inmediato debe invertir algo de su tiempo por mejorar su capital humano pedagógico realizando un curso como este para que las competencias básicas sean realmente una prioridad dentro de su quehacer educativo y docente. ¡Gracias!